Hola, soy Óscar Aguilera, consultor SEO y consultor de transformación digital en empresas. Hoy os quiero hablar de algo muy importante que es los 8 puntos que yo haría para arrancar cualquier modelo de negocio y en el que me he basado yo para llevar a cabo mi agencia de marketing digital donde hemos pasado a facturar en dos años aproximadamente 100.000 euros. Este año hemos duplicado facturación y seguimos creciendo y esperamos un crecimiento de duplicación de facturación para el próximo año. Sin lugar a dudas son los 8 puntos que creo fundamentales a la hora de emprender un negocio para llegar al éxito. Si estás interesado o estás pensando en emprender un negocio, sin lugar a dudas te recomiendo que te quedes a escuchar estos 8 pasos que a mí me han funcionado y han sido clave de mi éxito. Primer paso que yo di es pensar mi modelo de negocio, cómo voy a actuar. El modelo de negocio, por supuesto, cuando lo desarrollé pensaba en algo muy, muy flexible y en algo que se pudiera adaptar a cualquier cambio sin ningún proceso lento. Es decir, su adaptación a cualquier cambio en el mercado debería de ser rápida y eficaz. Además, como segundo tips, deberíamos de realizar un análisis DAFO de todo lo que es nuestra competencia, nuestro sector, nuestro negocio, nuestro modelo. Siempre en el análisis DAFO recordad debilidades y amenazas. Y por supuesto, fortalezas y oportunidades. Ahí tendremos una visualización muy amplia de cómo nuestro modelo de negocio puede funcionar o no puede funcionar y qué competencia tenemos y cómo podemos entrar en ese sector y cómo podemos diferenciarnos. Tercer punto, y es algo que la gente no lo piensa, pero verdaderamente es donde yo creo que el 50% de los proyectos empresariales fracasa, es no tener prisa en ganar dinero. No debemos de tener prisa en ganar dinero. Creo que es algo que no debe de, sobre todo, marcar el ritmo de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en ganar dinero estamos pensando en un objetivo que muchas veces es muy frustrante porque el proceso es lento, pero perdemos fuerza, perdemos orientación y perdemos unas cosas muy importantes que es el modelo de negocio y nuestro sector, cómo está funcionando. Por tanto, creo que algunas veces nos nubla. Nos nubla el ganar dinero, sería la palabra exacta, nos nubla y perdemos esos puntos, objetivos o metas del principal referente que es a donde queremos llegar. Ahora, sin lugar a duda, una de las cosas que en el cuarto punto yo destaco es que debemos diferenciar nuestro producto. Está inventado todo, señores. Casi todo está inventado. Si es verdad que aparecen cosas nuevas, se diferencian en el mercado y ganan un valor increíble, pero actualmente estamos montando negocios que ya existen. Si estás montando un negocio que ya existe, diferencialo. Una de mis diferencias fue que normalmente todas las agencias de marketing llegaban, entregaban una página web y no hablaban con nadie. No les explicaban cómo funcionaba, no les explicaba cómo podían trabajarla, no les ayudaban a entender qué tenían entre manos. Y sin lugar a duda, nosotros no hemos diferenciado en ese aspecto. Aparte, hemos bajado un poquito los precios y estamos en el mercado a un precio más asequible para el pequeño empresario, para la pyme, para el modelo de negocio más pequeñito. Y, por supuesto, les ayudamos no a tener una página web, sino a entenderla, a trabajarla y a ser dueños de su propio modelo de negocio. Tienda online, página web o cualquier plataforma que utilicen que creemos nosotros para ellos. El punto 5 es que en nuestro modelo de negocio, cuando lo desarrollamos, desarrollamos un modelo financiero o un modelo donde vamos a explicar qué vamos a gastar el primer año, por qué, cómo lo vamos a financiar y de dónde vamos a obtener todo ese requisito. No olvides meter tu sueldo. Nunca, jamás pienses que tu sueldo va a salir del beneficio, porque ¿y si tu modelo de negocio el primer año no obtiene ese beneficio? En este punto se podría hacer un handicap como yo, que he mantenido dos empleos durante dos años para que la agencia no tuviera prisa en ganar dinero. Por tanto, si tienes otro trabajo, compagina, trabaja desde los dos aspectos o desde los dos puntos para no tener prisa en ganar dinero en tu caso, en tu modelo de negocio. Por supuesto, debes estar muy concienciado que el primer año va a ser muy duro y ahí, por supuesto, entra el punto número 6, que es jamás tienes la toalla. Si tu modelo de negocio crees que es un modelo que va a funcionar, tu empresa es una empresa que va a funcionar, no tienes la toalla. Una de las cosas que tenemos que tener constantemente es la resiliencia dentro de nuestro concepto de emprendedor. Debemos jamás de tirar la toalla. Cualquier problema que exista o se ponga en nuestro camino a la hora de emprender, debemos de tomarlo como aprendizaje. Debemos de tomarlo como una pequeña batalla, pero no hemos perdido la guerra. Simplemente esta batalla la hemos perdido. Aprendemos y continuamos. En el punto número 7, por supuesto, ¿qué os voy a decir? Cuando montamos un negocio no solo debemos de plantear un modelo de negocio, un modelo económico, sino además debemos desarrollar un plan de marketing, tanto online como offline. Y con ese modelo o plan de marketing empezar a actuar, empezar en este primer año a atrapar a nuestros clientes y sobre todo, muy importante, a fidelizarlos para que vuelvan y reiteren su compra, porque están contentos con nuestro producto o servicio. Y por último, en el punto número 8, he de decir tres cosas que son bastante, bastante para mí importantes. Que son tres palabras fundamentales a la hora de emprender. Esfuerzo. No olvidéis que para emprender el esfuerzo es mucho, muy grande, muchas preocupaciones y un constante suplicio. A la hora de emprender necesitamos esfuerzo, necesitamos constancia. No tirar a la toalla jamás, mantener nuestras metas y perseguirlas hasta conseguirlas. Y muy claro, continuidad. No podemos un día ser de una manera, otro día ser de otra. Todos los días vamos a tener un problema, todos los días lo solventamos y continuamos. Por supuesto, en este vídeo quería transmitir los 8, 9 puntos, 8 puntos he dicho, pero ahí he metido algunos entre medias, donde están los puntos que yo he seguido para conseguir llegar a donde estoy en mi agencia de marketing digital. Y por supuesto, los quiero transmitir. Si tenéis una duda, si tenéis cualquier consulta, cualquier punto adicional que vosotros os ha funcionado en vuestro modelo de éxito y queréis hacérmelo llegar o compartirlo con el resto de personas que nos están viendo, dejar vuestro comentario abajo. Y por supuesto, si queréis seguir recibiendo esta información, estos maneras, estos vídeos a la hora de hacer marketing digital, estos vídeos donde explicamos cómo aprender, estos vídeos donde hablamos de muchas cosas a la hora de marketing digital que están funcionando, que no están funcionando, empresas que estamos transformando y que no están dando resultado, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, porque lo que estamos intentando aquí es día a día compartir nuestra experiencia con vosotros y por supuesto, convertir vuestro modelo de negocio en un caso de éxito. ¡Un saludo!